El Heberpro es actualmente un medicamento de vanguardia mundial que puede tener un impacto significativo en México y muchos países del mundo en la reducción de amputaciones derivadas de úlceras graves en pacientes diabéticos. ¿En qué consiste este este medicamento novedoso único de su tipo a nivel mundial? Usted al aplicarle el Heberpro a un paciente le está haciendo un reemplazo de algo que realmente no posee y está garantizando que este producto cuando se una con los resultores presentes en los diferentes tipos celulares a nivel de la úlcera desarrolle o active los procesos de cicatrización que normalmente usted no podía desarrollar y por eso ha tenido un impacto significativo en la reducción de amputaciones en las úlceras graves del paciente diabético. En entrevista con Otimex, el doctor en ciencias médicas, Aristides García, detalló que las personas diabéticas sufren el problema de cicatrización, lo que en ocasiones conlleva a amputaciones. Este no solo es un medicamento, es una metodología que se emplea asociado a todo el estándar de tratamiento que tienen pacientes diabéticos con una úlcera en el pie. Como les explicaba anteriormente, nosotros reemplazamos o aportamos un elemento que no posee el diabético y que no logra cicatrizar. Nuestro producto es un producto que no solo reduce tasas de amputaciones sino también disminuye las residuas y cuando usted disminuye tasas de amputaciones y residuas, usted incrementa la calidad de vida del paciente diabético. Asimismo manifestó las expectativas que giran en torno al venidero encuentro Cuba-México de Angiología y Cirugía Vascular, el cual se enmarcará en el Congreso Angiocaribe 2019, al que se espera asistan entre 350 y 400 delegados de todos los países de la región iberoamericana. Este congreso va a estar dedicado fundamentalmente a los estudios realizados en Cuba relacionados con la cicatrización normal y patológica que ocurre en pacientes diabéticos. Nosotros sabemos que lograr un intercambio con los equipos de más alta calificación que han desarrollado tanto el medicamento como la metodología de aplicación sería muy positivo para todas las personas que participan en la atención de este peculiar enfermo.